Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Aclarando sobre la limpieza del hígado. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, a través de MetabolismoTV, como es un blog, pues nosotros publicamos videos, Jorge y yo publicamos videos, publicamos 4 videos cada semana, 4 videos nuevos. Estamos llegando al número 1000, Jorge, estamos llegando al número 1000. ¡Wow!, al video número 1000. Es bastante trabajo, pero lo hemos logrado. Entonces uno de los temas que más nos preguntan es dudas sobre el tema de la limpieza del hígado. Voy un momentito a explicar qué es lo que es la limpieza del hígado, pero primero hay que decirle que si usted quiere encontrar la información que tenemos en nuestros sitios de internet sobre la limpieza del hígado, pues solamente usted va en internet y pone rebajar.com. Por ejemplo, en Puerto Rico el centro NaturalSlim opera con el sitio de internet rebajar.com. En Puerto Rico no decimos adelgazar, somos anormales. Acá decimos rebajar. Ok, lo admito, ok. Pero en otros países dicen adelgazar, nosotros decimos rebajar. Así que en Puerto Rico usted entra rebajar.com. Ahora, si quiere estar en otro país, usted puede entrar a México, que la página es idéntica. La página que dice NaturalSlim es idéntica a la de México a la de Puerto Rico, excepto que en Puerto Rico se llama rebajar.com y en México usted entraría a NaturalSlim.com.mx y ahí entraría al sitio de internet de México de NaturalSlim que tiene una página idéntica a esa, ¿no? Ahora, una vez que usted llega al sitio de NaturalSlim, si quiere ver las instrucciones gratuitas de cómo hacer una limpieza del hígado, pues lo que hace es que por aquí usted se va, aquí donde dice ¿Quiénes somos?, busca donde dice descubrimientos y dentro del submenú de descubrimientos busca temas relacionados. Cuando entran los temas relacionados va a ver un listado de temas, hay uno aquí que es el listado de la limpieza del hígado. Cuando usted selecciona limpieza del hígado va a ver que aquí están las instrucciones de cómo usted hacer la limpieza del hígado en su casa. Eso es sin costo y le explica cuál es el procedimiento. Fíjense, hago la aclaración, ¿verdad?, de que yo no soy médico ni pretendo que nada de esto que está aquí se utilice para curar nada. La limpieza del hígado fue una información que extraje de la doctora Hulda Clark. Hulda Clark es una doctora alemana muy famosa porque estuvo combatiendo el cáncer hígado y ella recomendaba mucho la limpieza del hígado. Nosotros hemos venido usando la limpieza del hígado en los NaturalSlim por más de 18 años. Muchas personas que están gorditas, que están obesas, pues tienen problemas de que acá el hígado tiene una bolsita pegada que se llama la vesícula, se llama la vesícula biliar y es así como de este tamaño, así, ¿no?, pero eso se llena de piedras y da mucho dolor. Entonces muchas personas los quieren mandar a operar la vesícula, a quitársela porque está llena de piedras y ya la bilis no pasa por ahí y la persona tiene problemas digestivos y gas y 20 problemas, ¿no?, pero la limpieza del hígado ha sido efectiva para muchas personas que cuando hacen esa limpieza en su casa, que es algo que lo hacen como de viernes para domingo, ¿no?, pues botan cientos de piedras para afuera. Son unas piedras verdes llenas de colesterol, llenas de bilis y son duras, ¿no?, y la persona puede vaciar todas esas piedras hacia afuera y como quien dice limpiar el hígado, por eso se llama la limpieza del hígado, ¿ok? Voy a la pizarra un momentito para explicar el básico. Si usted va y entra a rebajar.com o a naturallim.com.mx, busca ahí en el menú hasta que encuentra limpieza del hígado, va a ver que hay unas instrucciones y va a ver que los 3 ingredientes principales de la limpieza del hígado son 3. Son aceite de oliva, sal de higuera y el aceite de oliva, sal de higuera y jugo, jugo de toronja, pero tiene que ser fresco, no sirve de lata, ¿ok? Estos 3 ingredientes se combinan a la limpieza del hígado según va a ver con las instrucciones, porque cada uno hace algo para ayudar a sacar cientos y cientos de piedras de la vesícula, lo cual entonces como quien dice rehabilita el hígado y repone la habilidad del cuerpo de reponerse de toda esa tapadera de piedras y demás que tenía en la vesícula y en el hígado. El aceite de oliva lo que hace básicamente es que lubrica, lubrica para que todos esos cientos de piedras salgan hacia afuera. La sal de higuera, que mucha gente piensa, ah, pero eso me va a subir la presión porque es sal. No, no, no. Todas las sales no son de sodio. O sea, la sal de higuera es una sal de magnesio. Todos los países, de hecho es sulfato de magnesio. Todos los países venden sal de higuera en todas las farmacias. Es algo que se usa para piernas entumecidas, para contusiones, para golpes que la persona se ha dado. Aquí en Puerto Rico se le llama sal de higuera, en casi todos los países se le llama así. Es sulfato de magnesio. Es un polvito que se echa que tiene un efecto tipo antiinflamatorio. Así que la sal de higuera, como es magnesio, lo que hace es que dilata, dilata y abre los canales para que las piedras puedan salir. Así que el aceite, lubrica, la sal de higuera dilata, o sea abre los canales para que salgan las piedras y el jugo de toronja, la toronja tiene una enzima que destruye las piedras en la vesícula, las rompe, las ablanda, que son piedras de calcio, de colesterol y de bilis, ¿no? Pues básicamente estos tres, uno, dos y tres, cuando se juntan, aplicados correctamente, pues hacen lo que es la limpieza del hígado. Limpieza del hígado. Yo le recomiendo que a usted, si le interesa hacer esa limpieza, que lea el material. Acuérdese que usted asume responsabilidad por lo que haga. Nunca he visto a nadie que tenga daño, pero tampoco asumo responsabilidad por ello porque es una limpieza completamente natural, pero es una forma de sacar las piedras. Tengo personas, por ejemplo, que les iban a operar, que les iban a quitar la vesícula y cuando salieron 300 o 400 piedras, pues ya le hicieron una sonografía, vieron que ya no tiene piedra y ya no lo van a operar, ya no le van a tener que quitar la vesícula. O sea que uno pudiera salvarse a toda una operación, se hace lo correcto. La información la va a encontrar gratuitamente en la internet y no es verdad que la sal de higuera suba la sal, porque no es de sodio. O sea que cualquier otro malentendido que usted pueda tener, léase la referencia que yo la saqué de la doctora Hulda Clark y pues la puede utilizar a su propio riesgo, pero con la verdad de que eso contiene. Y esto se lo comento pues, porque la verdad siempre triunfa.